Hola, hispanófilos y hispanófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo son los españoles en relación a las costumbres. Vamos a ver si les gusta dormir la siesta, vamos a ver si les gustan los toros, etcétera, etcétera. Como en los vídeos anteriores, vamos a tener a las siete personas diferentes. Algunos son de Málaga, pero otros son de diferentes partes de España. Así que, bueno, vosotros vais a poder comparar un poco las tradiciones y, sobre todo, vais a poder escuchar los acentos. Si os gusta este tipo de vídeos, pues decidme en los comentarios si os gustaría que saliera a hacer preguntas sobre otros temas o temas más extensos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya no os entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, chicos, antes de empezar con este vídeo, antes de empezar con las entrevistas, os voy a enseñar una expresión que la vais a escuchar un montón de veces, es que lo van a decir toda esta gente, lo van a decir todos, y es que muchos no decimos dormir la siesta, porque dormir la siesta representa dormir una hora o dos horas. Algunos, para hacerlo un poquito más pequeñito, decimos echarnos o echarse una cabezada, o echarse una cabezadita. Básicamente, lo que significa echarse una cabezadita, o echarse una cabezadita, o lo que sea, sentarse ahí en el sofá y quedarte dormido un ratito, ¿vale? Es echarse una siesta, básicamente, ¿ok? Porque te estás quedando dormido después de comer. Pero así lo decimos a veces en España, es echarse una cabezadita, porque te quedas así dormido sobre tu cuerpo, y así lo decimos, ¿vale? Lo vais a escuchar un montón de veces en este vídeo. Y no os entretengo más. ¡Empezamos! Hola, ¿cómo te llamas, tío? Javi. Javi, ¿de dónde eres? De Canarias, La Gomera. ¿De La Gomera? Encantado, Javi. Te voy a hacer unas preguntillas, ¿vale? ¿Tú duermes la siesta? Siempre. ¿Siempre? ¿Todos los días? Todos los días. ¿De qué hora a qué hora? Después de comer hasta las 5. Buenas siestas, ¿eh? Sí, buenas, buenas. Me alegro, me alegro, me alegro. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo, Cata. Cata, ¿y de dónde eres, Cata? De Madrid. Vale, Cata, te voy a hacer una preguntilla para que los estudiantes de español puedan conocer un poco cómo son aquí los españoles, ¿vale? ¿Tú sueles dormir la siesta? No mucho, porque entre que trabajo y estudio no me da tiempo, pero en verano sí, claro que sí. En verano sí, ¿no? ¿Por qué en verano sí? Porque tengo más tiempo, sobre todo, y porque el calor también, uff, apetece, cansa más, apetece echarse una siesta. Hola, buenos días, ¿cómo se llama usted? Buenos días, Antonio. Antonio, ¿te podría tutear? Sí, hombre, sin problema. Sin problema, perfecto. ¿De dónde eres, Antonio? De la línea de la Concepción. ¿Y eso dónde está? Está en el campo de Gibraltar. En Cádiz, ¿verdad? En Cádiz, en Cádiz. En Cádiz. ¿Usted ahí de toda la vida? De toda la vida. De toda la vida, que está aquí de vacaciones, ¿no? Bueno, vengo aquí a Málaga de vez en cuando, porque tengo aquí a mis nietos y vengo a él. Muy bien. ¿Duermes la siesta? No, no suelo dormir. ¿Ni en verano tampoco? No. ¿Nunca, no? Alguna vez doy una cabezada. Una cabezadita, ¿no? Pero normalmente no suelo dormir la siesta. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Carmen. Te voy a tutear, ¿vale, Carmen? Sí, claro, por supuesto. ¿De dónde eres? De Málaga. Boquerona, ¿no? Boquerona, 100%. Carmen, voy a hacerte unas preguntillas sobre un poco de hábitos de los malagueños, para ver un poco cómo eres tú, vaya. ¿Duermes la siesta? Poco. Muy poco. ¿Y en verano? Una cabezadilla, pero poco. Soy de poco dormir. Una cabezadilla nada más, ¿no? Una cabezadilla nada más, sí. Con este calor, una cabezadilla y poco más. A veces pega dormir un poquillo en verano, ¿eh? Sí, sí, hombre, la siesta es nuestra. ¿Con ese bochorno? Eso es nuestro. Hola, buenas, ¿cómo se llama usted? Salvador Jiménez. Salvador, ¿te puedo tutear? Claro, por supuesto. Así la entrevista más llevadera. Sí, sí. Bueno, Salvador, ¿de dónde eres? Aquí de Málaga. ¿De aquí de Málaga, Málaga capital? Málaga capital. ¿Tú duermes la siesta? Sí. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia y cuántas horas más o menos? Todos los días, una hora más o menos. ¿Todos los días, una hora? Todos los días. Hola, buenas, ¿cómo se llama? Yo me llamo Fali. ¿Fali? Sí. Encantado, Fali. ¿Te puedo tutear? Pues claro. Perfecto, muchas gracias. Mi educación y todo lo que es, mis costumbres y todas mis experiencias nuevas, las primeras las viví allí. ¿En dónde me ha dicho? Eibar. Eibar. Un pueblo entre Vizcaya y Guipúzcoa. Vamos a decir que hace frontera. Vale, vale. En el País Vasco, ¿verdad? En el País Vasco, sí. Perfecto. Guipúzcoa, Vizcaya, País Vasco. Perfecto, sí. ¿Tú duermes la siesta? Hoy me quedo frita. Me quedo frita, ¿no? Me quedo frita. No puedo decir que no. Ahora, lo que no hago es meterme la cama. En el sofá, ¿no? En el sofá, ¿no? En el sofá, en el sofá. Yo después de comer me voy al salón, pongo la tele, el telediario y ya, para mí es un sedante. Bueno, ¿cómo te llamas? Teo. Teo, encantado de conocerte y muchas gracias por hacer la entrevista. Te voy a hacer unas preguntillas sobre hábitos y costumbres para que los estudiantes puedan conocer cómo son los malagueños, que tú eres malagueño, me ha dicho, y también los españoles, porque ya sabes, aquí en Málaga te encuentras de todo menos, en verano sobre todo, menos gente de aquí de Málaga. Exactamente. Menos locales, ¿no? ¿Tú sueles dormir la siesta? No. No. ¿Nunca? No, nunca dormí siesta, no. ¿Pero por trabajo? Porque en general no. No, porque en general no, no me gusta para dos horas o tres que voy a tener libre por la tarde, en vez de pasarla durmiendo o quedo con algún amigo o hago alguna otra cosita. No, nunca he sido de dormir siesta. Prefiero dormir ocho horas del tirón. ¿Te gustan los toros, Javi? Sí. ¿Te gustan los toros? Vale. ¿Te gustan los toros? No. ¿No te gustan, ¿no? No. ¿Te gustan los toros, Antonio? Los toros me gustaban. Ahora mismo me han cambiado el sí y ya no me gustan. Has cambiado el sí y ya no te gustan tanto como antes, ¿no? Antes yo siempre he ido a una corrida, he ido a las corridas, pero últimamente no suelo. ¿Te gustan los toros? No. ¿Te gustan los toros, Salvador? Sí. Perfecto. ¿Los ves aquí en Málaga? De vez en cuando sí. ¿Te gustan los toros? Me gustaban, ya no. Tengo toda la conciencia de todo. Vale. Si entro en detalle puedo resultar hasta un poco... No te preocupes. Antes te gustaban y ahora no. Me gustaba cuando no tenía conocimiento, era bastante ignorante, ahora tengo más conciencia de esto y soy una defensora de todos los animales y no veo por qué tú tienes una fiesta que es muy bonita, que es nuestra de España, que no es que tengo nada en contra de la fiesta. Lo que tengo en contra es que maten al toro. Vale. Sí, a lo mejor se podría hacer la fiesta, la parafernalia, pero no matarlo. ¿Y ya está? ¿Te gustan los toros, Teo? No, ni de coña. ¿Nunca has visto una corrida de toros ni nada? Sí, la vi para decir que esto es una barbaridad. Vale, vale, perfecto. ¿Paella, gazpacho o tortilla de patatas? Tortilla de papá. Tortilla de papá. ¿Con o sin cebolla? Con. Siempre. Con todo. Y chorizo también sí se puede. Y pimiento. También. Perfecto. ¿Paella, gazpacho o tortilla de patatas? Tortilla de patatas nuevamente. Hombre, claro que sí. Vale, entre las tres, tortilla de patatas, ¿no? Sí, siempre. Antonio, si tuvieras que elegir entre la paella, el gazpacho o la tortilla de patatas, ¿cuál elegirías? Hombre, la paella. ¿La paella? ¿Marisco o de carne? De marisco. ¿De marisco, no? Ya, yo también soy de paella de marisco, más siendo de aquí de Málaga. ¿Paella, gazpacho o tortilla de patatas? Tortilla de patatas. ¿Tortilla de patatas? Sí. ¿Con o sin cebolla? Las dos me gustan, con y sin. Vale. Si pudieras elegir entre la paella, gazpacho o la tortilla de patatas, ¿cuál elegirías? Paella, gazpacho, tortilla de patatas, gazpacho. ¿De gazpacho, no? Sí. Me alegro, me alegro escuchar eso porque a la gente que he preguntado, casi nadie ha dicho gazpacho. Yo también. Si pudieras elegir entre el gazpacho, la paella, la tortilla de patatas, ¿cuál de los tres elegirías? Hombre, me lo pone difícil. La paella, la paella vale, ¿eh? ¿La paella, no? La paella, paella. ¿De marisco o de carne? De carne ya he dicho que no. Ah, vale. De marisco, encima, si lleva la rosada ahí. Rosada ahí porque no tocaba otra cosa. Y no de marisco, de marisco no. De lo que quiero, marisco, pescado, vamos. Paella, gazpacho o tortilla de patatas, ¿cuál te gusta más? La paella es que antes has dicho tortilla y gazpacho, pero una paella, una paella gana esa. ¿De marisco o de carne y pescado? O de carne. O indiferente, pero bueno, de marisco. De marisco, ¿no? Sí, de marisco. Si has elegido ante la fritura malagueña... Elegir algo que sea el marisco. Vale, perfecto. Perfecto, Javi, pues muchas gracias, tío, por la entrevista. Tío, muchas gracias, tío, que te vaya bien. Pues muchas gracias, ¿eh? De nada, a ti. Gracias. Muy amable, ¿eh? De nada. Encantado. Pues eso ha sido todo, muchísimas gracias. Encantado, que le vayas bien las vacaciones, ¿eh? Que tengáis tu mucho suerte. Sí, muy amable, ¿eh? Que todo vaya bien, ¿vale? Venga. Pues, Salvador, ya estamos terminados. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, Fali. Tío, ya está. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bien, pues como habéis visto, algunos españoles sí duermen la siesta, otros no. A algunos les gustan los toros, a otros no, etcétera, etcétera. Como os dije en otros vídeos y como os voy a decir siempre, cada uno es de su padre y de su madre. Depende a quién preguntemos. Y bueno, espero que hayáis aprendido un poquito más. Y bueno, pues muchas gracias por aprender español. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!